Pablito, mi hermano, mira a ver, te voy a enseñar algo, mira, un amigo, un amigo entrañable mío que lo conocí, por esas cosas que Dios nos pone personas en el camino, ¿no? Exacto. Mi hermano, pues ahí está, mi hermano, mi hermano Ege, me acabo si quiere estos discos. Mira a ver, qué maravilla, el maestro Leyo Peña. Ajá. Tú sabes lo que representa el maestro Leyo Peña, no solamente para Puerto Rico, sino para todo lo que es... Perú, Colombia también. Todo el mundo, la historia, la herencia y la cultura hispanoamericana. Exacto. ¿Qué me puedes decir con mi hermano? Mira, tú tienes eso ahí en la mano, pero yo tengo algo histórico, algo importante. Las tres joyas. Las tres producciones y en vinilo. Y en vinilo, joyas que son apreciadas en Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, Nueva York. Oye, y a propósito, eso justamente estaba mirando en internet la semana pasada. Exacto. 400 dólares estaban pidiendo por esto. Por esto. César lo quiso comprar, a los cinco minutos ya lo habían vendido. No me dejan mentir, él lo quería comprar. Pero, el público de Salza Superior y el público del mundo, yo creo que quiere saber, el Estado, cómo se encuentra el maestro Leyo Peña. Un orgullo puertorriqueño y orgullo del mundo. Porque es así. Tenemos que poner énfasis. Orgullo puertorriqueño y orgullo de todo el mundo. Y aquí lo tenemos al maestro Leyo Peña. Un fuerte aplauso para el maestro Leyo Peña. La verdad que para nosotros es un honor. Yo me siento un poco emocionado también. Porque la persona que está aquí, yo lo envío al mundo para una misión. La misión es, mediante el talento que le brindó al nacer, hacer música. Y esa música había cristalizado en esas producciones musicales. Maestro Leyo Peña, para usted, para el maestro Aurelio Carrillo Peña, Leyo Peña, de Salza Superior, en nombre de todas nuestras comunidades, le entregamos este reconocimiento por su talento y aporte a nuestra cultura y herencia hispanoamericana. Para usted, maestro. Amén. Bueno, de mi parte, puedo decir que si ustedes creen que soy merecedor de esto, Dios lo sabe. Yo no lo sabía todavía, pero estoy dispuesto a aceptar lo que soy, merecedor. Con un poquito de tristeza, pero es banalte. Ajá. Lo que desearía es que no se acabara la tristeza. Ajá. Pero las cosas cuando vienen de Dios, hay que aceptar, aunque no quejamos. El mundo está lleno de vanidades, pero yo no quiero que esa vanidad llegue a mi corazón. No, jamás. Que Dios me enseñaba a tener calma y a tener fe. He dicho. Gracias, maestro. Gracias, maestro.